hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri hoy es un día importante para los coleccionistas de adrenalin porque por fin ya ha salido al mercado el sobre premium oro un sobre que como bien sabéis comenzó la temporada pasada la subimos también al canal un sobre que vale 10 euros 10 eurazos que lo veis por aquí pero que bueno tiene un contenido a ver que esos 10 euros tampoco están muy justificados son bastante caro bastante caro para mi punto de vista pero bueno si queremos completar la colección si queremos ahí darle caña al juego online pues no nos queda otra que invertir y conseguir este sobre premium oro que contiene este sobre premium oro bien pues este sobre contiene como veis aquí en este cartón vamos a meterlo un poquito más de zoom ahí y tiene dentro un sobre premium que sólo sobre los sobres de 5 euros que se van a vender dentro de muy poquito se rumorea que de igual la semana que viene puede llegar a ya empezar a venderse estos sobres premium que se venden por 5 euros con 10 cartas vale de esas 10 cartas vienen 3 de las series especiales más una de edición limitada vamos a cruzar los dedos para ver si tenemos suerte y nos sale algo decente también tiene aparte de este sobre premium o ser sobre premium que es el color naranja o rojo como podéis comprobar por ahí vienen 3 cartas premium oro edición limitada vale 3 cartas edición oro edición limitada que ya os puse ya os colgué las fotos en el instagram en arroba canal papadri pero bueno las vamos a ver aquí en el vídeo y también una cart premium oro online que son unos toques que son 20.000 para jugar en el juego online que es totalmente tampoco no es que sea la leche pero bueno creo que vamos a hacer es así y viene así y ya está y ya está así que sin más por detrás no hay nada no hay nada es un cartón vamos a abrirlo vamos allá vamos a quitarlo aquí del cartoncito y aquí está aquí está viene con un pegamento ahí que se pega a todos lados metemos un poquito de zoom y aquí está bien bonito este sobre premium oro 10 euros etcétera 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 aquí pone vamos a ver en el interior de cada sobre premium oro encontrarse un sobre premium con 10 cards cuatro de ellas de las series especiales y cuatro cards exclusivas premium oro de edición limitada bueno lo que da es que ya habíamos comentado así que dejémonos de rollos y vamos a y vamos a abrir el sobre premium oro a ver si por fin después de tantos lloros y lamentos y tristezas y dinero invertido vamos a poder disfrutar por menos algún balón de oro hombre por menos algún balón de oro venga vamos allá vamos allá y tenemos aquí a ver las cards que os comentaba de premium oro edición limitada de las que ya subí fotos en mi instagram coque premium oro vemos ahí edición limitada y ni esta premium oro edición limitada y aduris por aquí aduris premium oro edición limitada después en la carta el premium oro online con los 20 mil toques que están dejamos aquí por aquí aparte luego después en contra las valoraciones tenemos a a duris que mejora creo que mejora en el ataque porque si no recuerdo mal la super crack de duris tiene 94 en ataque aquí tiene 96 y también mejora el control que tiene 100 vale así de memoria estoy hablando de memoria la carta iniesta la carta super crack iniesta también mejora en el control tenía control 99 ahora tiene 100 el ataque sigue teniendo 99 y creo que mejora un pelín también en defensa son las mejoras de la carta de iniesta y coque coque creo que tenía un 97 de control si no recuerdo mal y ahora tiene un 100 el resto sí que ahí sí que no estoy un poquito pillado porque a coque no lo utiliza mucho en el juego pero bueno está muy bien las tres cartas está muy bien para completar la colección y para poder jugar con ellos así dice así que estas son las cartas que vais a encontrar en todos los sobres premio oro coque iniesta y a duris aparte de destacar online primero lo que son 20 mil toques para el juego lo dicho vamos a ello vamos al lío de verdad vamos al salseo que es este sobre el premio moro este sobre primero lo que viene este en concreto viene dentro del bueno sobre premium mejor dicho a ver que me lío este son vamos a abrir este sobre premium que viene dentro del sobre premio oro este tipo de sobre premium lo vais a poder conseguir en vuestros kioscos comprándolo como un cual un sobre normal por cinco euros vale para ver cajas de sobres premium que contiene este sobre premium pues contiene 10 cards a diferencia de las seis habituales en los sobres normales que tienen seis regulares y cuatro especiales vamos a tener cuatro especiales que es lo que diferencia un poco de los sobres normales y aquí tenemos lo siguiente cada sobre de adrenalin premium contiene 10 cards en cada sobre está asegurada la presencia de cuatro cards de las series especiales en cada sobre está asegurada la presencia de una de las siete cards de edición limitada exclusivas de estos sobres premium es decir tenemos siete cards edición limitada que sólo salen en sobres premium es decir que si quieres tener las siete cards hay que dejarse la pasta en sobres premium les llevamos clara chicos ahí van los ahorros vamos a gastar mucho dinero de esto dejemos las historias venga vamos a abrir el sobre el sobre del salseo que haya suerte por favor deseando de suerte venga y tenemos a lesa alegría ídolo que ya lo tengo ya me sale un son normal tenemos a filipe luis edición limitada que por lo que he visto en algún vídeo por ahí de algún compañero de youtube está más bien más visto que el te veo salen casi todos los premios oro manda narices este filipe luis edición limitada tenemos a la msn que ya debo tener tres o cuatro veces ya repetida y la card premio premium con la letra c envía las tres cards a bc de premio premium a panini a españa y podrás hablar una camiseta de tu equipo favorito o sea basura vale un premio que no vale para nada aquí tienen unos toques son cinco mil para el juego online y el resto son cartas base o sea que ni en el sobre premio oro tengo suerte hubo gente que le salió un balón de oro hubo gente que le salió a daviletti por ejemplo el vídeo daviletti podéis ver que le salió un filipe luis firmado firmado o sea increíble y a mí que me ha salido a ver que me ha salido a ver a ver a ver a ver a ver un filipe luis edición limitada normal y corriente un msm que sale en todo como el tv o se ve en todos lados y una de esa alegría ídolo pero que me estáis contando pero que me estáis contando lo panini que me estáis contando que me estáis contando madre mía pero de verdad esto no es normal lo de mi colección de adrenalin de este año no es normal chicos sino fijaros en todos los vídeos que estoy subiendo porque no es normal cartas base desde sobre premium timor luca modric leo bautistao mandy keylor navas y rafiña alcántara este es el contenido del sobre premium que me ha salido aquí esto y las cards de edición limitada premium oro balance como veis nefasto 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 a las 10 euros así que han volado bueno que os voy a decir chicos que os voy a decir es lo que hay estoy negado este año estoy negado y seguro que muchos os vais a reír con mis aperturas de lo malas que son bueno nada me despido si os ha gustado el vídeo por favor dadle un buen like coméntalo ver qué te ha parecido compártelo con tus amigos suscríbete al canal para que sigamos creciendo un poquito más y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego